La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la doctora Liria Cedillo, encabezó la inauguración de las actividades conmemorativas al 50 aniversario del Centro de Investigación de Ciencias Agrícolas de la BUAP y los 45 años de la Mapoteca, Jorge Vivó, del Instituto de Ciencias. La doctora Cedillo develó placas conmemorativas a estos hechos. Y a mí no me queda más que desearles una larga vida a mis compañeros del SICA reconocer la labor desde sus fundadores hasta la gente joven, entusiasta, que hoy forma parte también del SICA y que nos da mucho orgullo que sean esa juventud que renueva muchas de las aspiraciones que tenemos.